...cuando él dice que llama y no lo atiende. Eso es feo, eso es feo. Y me extraña mucho que no lo atiendan, ¿eh? Bueno, pero... Porque al ministro Lombardo le gusta conversar, ¿eh? Sí, pero a lo mejor cuando sabe lo que puede decir. Sí. No, y él le va a decir con toda franqueza, no, no tengo plata. Pero que no queda... Hace 15 días que no aparece. Pero disparar es lo peor. Disparar es lo peor. Hay que disparar para adelante nomás. Si uno debe el alquiler, ¿eh? Tiene que ir y colocar la puerta y decir, este mismo le puedo pagar. Pero que ese... Entonces uno lo mira a los ojos al deudor y le cree, le cree un poco más. Bien, doctor, una vez más, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy amables. Nos vamos con Guido Ratti. Continuamos aquí en la Torre Monumental, en Retiro. Hoy a las 18 horas se inaugura esta muestra fotográfica denominada Detrás de Cámara, Fotos de Nuestro Cine. Y para hablar de esto estamos con Mario López Barreiro, quien es secretario general del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina. Y Mario, buen día. ¿Cuál es el objetivo de esta muestra? Hola, gracias. Estamos acá. En realidad estamos invitados por la Secretaría de Cultura, por la Dirección General de Museos y por la Secretaría de Turismo para recuperar esta Torre Monumental como espacio cultural para la Ciudad de Buenos Aires. Y estamos mostrando fotos de nuestro trabajo en cine, fotos detrás de cámara particularmente, es decir, de qué significa hacer una película, qué son nuestros técnicos trabajando. Bueno, esperemos que venga la gente a apreciar este trabajo en momentos en que realmente hay poco trabajo en cine, en momentos en que la cultura en general está bastante desprotegida por una serie de medidas que se están tomando, recortándole el presupuesto al Instituto de Cine, al Instituto de Teatro, a los teatros, a los museos. Bueno, nosotros creemos que esto, paradójalmente, que mostramos nosotros a la gente trabajando, tiene que servir justamente para recuperar estos oficios cinematográficos, donde mostramos desde películas hechas en los estudios Loomiton, a quienes agradecemos, Centro Cultural Loomiton, la sesión de un montón de fotos tomadas en los años 35, 36, 40, hasta fotos del archivo del sindicato propio, propio del sindicato, y fotos de fotógrafos y compañeros técnicos de filmación, hechas ya en películas más actuales. Bueno, ahí justamente creo que estábamos viendo unas fotos de Crónica de un Niño Solo, de Fabio, que es una película que pasamos recientemente en Canal 7. Sí, está ahí, tenemos dos tomas de la película de Fabio, también tenemos de La Mater, tenemos de Tango, la película de Saura, del Faro. Tenemos una foto bastante particular, que son el taller de costura que había en los estudios Loomiton, cuando los estudios eran fábricas de imágenes realmente. Hay una foto importante también de la película La Vuelta de Rocha, donde hay un barco gigantesco armado en los estudios, cosa que hoy ya no se hace, hoy mostramos a su vez las fotos de películas firmadas en escenarios naturales, en locaciones reales. Mario, también es una suerte de homenaje a los trabajadores del cine, porque uno conoce lo que ve en la pantalla, las películas, su gente, pero no ve a los que trabajan realmente en ellas. Claro, por eso justamente le llamamos detrás de cámara, que es lo que en realidad debiera ser delante de la pantalla, lo que no se ve tradicionalmente, en general se rescata el trabajo de los actores, de los directores y de algunos técnicos especializados, pero no el trabajo del técnico más anónimo. En esto nosotros queremos realmente rescatar la invitación que nos hace la Dirección de Museos y la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo, porque realmente entender que un lugar de los trabajadores organizados, como es el sindicato, que puede expresarse y mostrar su identidad, mostrar sus realizaciones, bueno, es un hecho que dice más que la simple invitación. Creemos que esta concepción del trabajo unido a la cultura, bueno, habla de que estamos transitando el mismo camino y bueno, queremos que el cine siga vivo y para eso estamos trabajando. ¿Y hasta dónde se puede subir en la Torre de los Ingleses, ahora Monumental, Guido? Bueno, Mario lo puede explicar mejor, se puede subir hasta el sexto piso, ¿no, Mario? Sí, se puede subir hasta el sexto piso, la muestra va a terminar en el quinto, pero se puede subir hasta el sexto piso, se hacen visitas guiadas, este rescate que se hace de esta Torre Monumental es muy importante, bueno, usted sabe que esto es un lugar más o menos emblemático, que está enfrente casualmente de lo que es el monumento a los caídos en las Malvinas, se ha recuperado el nombre original de esta torre, nos parece una iniciativa muy interesante del gobierno de la ciudad, por eso nos estamos sumando. Bueno, el lugar la verdad es muy bonito, está muy cuidado y me parece, bueno... Seré visitante, seré visitante de ahí, nunca entré a la Torre de los Ingleses, mire cuántas materias a uno le faltan de la ciudad, y vamos a presenciar la muestra y volveremos a hablar de ella. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a usted, Víctor Hugo, venga, porque sé que usted es un amante de la fotografía, un amante del cine y además un defensor de nuestras expresiones culturales, así que lo esperamos por acá, gracias. Va a ser un gusto, realmente. Guido, volvemos por ahí. Me gustaría que la próxima nota, no sé si pido demasiado al equipo de exteriores, sea hecha frente a la Torre, para aprovechar también la belleza de esa zona. ¿Se podrá? Muy bien, vamos a intentarlo, Víctor Hugo. Bien, Guido, un abrazo, hasta luego. Y usted va a ir a la Torre de los Ingleses, pero a muchos muchachos creo que les gustaría estar en Sydney, Australia, el 22 de octubre próximo. ¿Por qué? Porque sabe que van a hacer para recaudar fondos en favor de, bueno, una campaña contra el cáncer de mamás, van a unir dos puntas de un puente con corpiños. Encabezado esto con una modelo muy famosa que se llama Sarah O'Hare, que es una chica que usa, es así, el símbolo del Wonder Bra. El Wonder Bra es... 110, 50, 90. Sí, unos bustores tremendos hace el Wonder Bra. Pero nosotros podemos mandar alguna ayuda desde acá, ¿eh? Yo no me puedo desabrigar, Víctor Hugo, así que no me puedo sacar nada. En tal caso, Karina, que siempre está tan solísima. Sí, 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 sí. ¿Eh? Para la toma de conciencia, la lucha contra el cáncer, mamá voy. Va a mandar su corpinito. Bueno. No, voy yo. Ah, no. No minimicemos esas cosas. Que la gente tiene su amor propio. Ahora les da toda vergüenza y están hablando así, ya me di cuenta, ¿eh? Bueno, y Pepe sigue esperando su sorpresa. Sí. No puedo decir nada. Cuando me jepé el cabezazo así, ya ahí manda tu sorpresa por la web. Bueno, perfecto. Te va a cambiar la vida, ¿eh? Va a exagero. No exagero. No, ¿estás listo vos para lo que va a pasar? Qué misterioso. ¿Estás listo para lo que va a pasar? Sí. ¿Qué puede pasar? No sabés, un bombazo va a ser. Bueno, y nos quedamos en... Nos quedamos... En el buen sentido, che. En el momento de hacer chistes así, a ver que el otro día me dijeron no digas así. Este, nos quedamos en desayuno, nos vamos con Axel ahora, con agua salada, digo. Nos quedamos después de esta pausa. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Bueno, ya volvemos con más desayuno. Convertimos ahora en pocas líneas esta información del ámbito internacional. Bush llega a China buscando apoyo contra el terrorismo. Desarme. Rusia desactivó bases militares en Cuba y Vietnam. Colombia. La iglesia pide reanudar las negociaciones por la paz. Viaje con Boca a Tokio, no se lo pierda. Y si gana Boca al Bayern, y si es por segunda vez campeón intercontinental, ¿eh, Pablo? ¿Eh, Nacho? Y se lo pierden los hinchas de Boca. Si usted puede, haga un esfuerzo, los mejores precios, la mejor financiación. 41-10-10-41. Haga realidad su presencia en Tokio. ¡Ah, qué buena toma! Estamos espiando desde la Torre de los Ingleses hacia la Avenida del Libertador. Monumento a los Caídos de Malvinas, en Malvinas. ¡Qué linda toma! Simétrica, además. ¡Qué encuadre! Me enseñaste a ver el mundo mucho más profundo Entregar mi vida sin tener medida ni buscar salida Y ahora te me vas Y ahora te me vas Para encontrar una buena emergencia de su soja hay que estar atento a los hongos de la semilla y a los hongos del suelo Para que todas sus semillas vean la luz protéjalas con Maxim la luz de su soja Singenta Mejor agricultura Mejor futuro Nueva dirección en la cultura presenta María Eva Alvistú Vuelve con su música y presenta su nuevo disco Insomne Jueves 18 de octubre a las 21 horas en La Trastienda Entradas en venta desde 5 pesos en Balcarce 460 o en Tiquetec llamando al 4-3-23-7200 Mi amor Ahora me confieso yo ¿Me dejas confesarme, por favor? Ahora me confieso yo ¿Quién se va a confesar? Como yo Confesiones del Pene Arturo Bonin Juan Palomino Diego Peretti Entradas en venta en Multiteatro Corrientes y Talcahuano o por sistema Ticketmaster 4-321-9700 Confesiones del Pene Mi amor Ahora me confieso yo Siga, siga Todos Todos los que estamos en el fútbol y nos gusta el fútbol estamos todo el tiempo bombardeados De lunes a viernes El jugador ¿Le gusta el juego o le gusta lo que le da el juego? De 12-30 a 14 El que hace ganar plata ¿Gana más plata que el dueño del negocio? Berea A mí me da placer estar en este programa ¿Y sabés a qué voy a la cancha? A buscar placer Simón Es divertido, a mí me divierte hacerlo Varsky No coincidimos en nada Pero lo más importante es que estamos de acuerdo en todo Por Nacional Nuestra Radio Ellas saben lo que quieren ¿Sabe lo que quiero? Quiero que cuando estoy con un hombre me trate como una mujer eso es lo que quiero Ellos se mueren por las reinas Eso sí, mire que a la reina la tiene que llevar a este trono Acá está la sillita de oro Ayúdenme con las piernas ¿Le tomo las piernas? Sí, sí Cuántas mujeres quisieran estar en su lugar Este jueves a las 11 de la noche no dejes de tomar un cortado Historias de Café Quiero darle tiempo a todo esto La quiero cuidar La quiero acariciarla En Canal 7 Argentina Estás en Canal 7 Cambiar Valió la pena Nos estamos viendo Más de 70.000 pensamientos cada día Ojos que distinguen entre 10 millones de colores diferentes Oídos que perciben frecuencias de 20 a 20.000 Hz y 656 músculos de los cuales sólo se mueven 17 cuando él sonríe Conocemos a fondo para quién desarrollamos tecnología digital LG Digital is yours 9 de la mañana y 15 minutos La ciudad de Buenos Aires La ciudad tango Uno de los más lindos tangos que existen de Contursi como dos extraños va a ser cantado El minuto es nada más aquí por una estupenda intérprete Cheche Pero ahora tenemos que hablar de cuestiones económicas Así es Se está cocinando el paquete de medidas que elaboró Domingo Cavallo Bueno, todavía se está negociando con los gobernadores Hay algunas medidas pocas que tienen que ver con alentar el consumo Lo dijimos ayer que se iba a alentar el uso de la tarjeta de crédito y que la reducción del IVA para el caso de consumos con tarjeta iba a ser mayor al 1 y menor al 5 Aparentemente sería de 3 puntos esta reducción del IVA según los trascendidos Hicimos un cuadro para explicar brevemente cómo funcionaría esta reducción Ahí tenemos un ejemplo Una compra con tarjeta de crédito Uno va a un local de electrodomésticos realiza una compra y paga en todo concepto 1.210 pesos Bueno, si hay alguien que gasta 1.210 pesos ya hay que agarrarlo ahora que está vivo Tomamos un número Tratamos de hacer un ejemplo lo más redondo posible De esa compra de 1.210 pesos hay 210 pesos que corresponden al IVA Uno paga 1.000 pesos más 21% del IVA lo que da un total de 1.210 pesos Si el descuento del IVA es de 3 puntos sobre la compra sería 3% sobre los 1.000 pesos originales Es decir que el descuento que se aplicaría en la compra es de 30 pesos con lo cual el costo final el precio final de este producto para quien compró con tarjeta de crédito terminaría siendo de 1.180 pesos La diferencia entre 1.180 pesos que costó el producto final y los 1.210 originales que mostramos es de 2.50% De todas maneras gastar 1.200 pesos para ahorrarte 30 me guardo los 1.200 pesos Bueno, por eso es un incentivo muy chiquito Como vimos es un descuento de 2.48% en la compra que se realiza con la tarjeta ¿Dónde se realiza ese descuento? Perdón Nacho ¿Dónde se realiza en el negocio o la tarjeta? No, uno paga es muy buena la pregunta y la aclaración uno paga el producto con la tarjeta de crédito y cuando recibe el comprobante del mes bueno, en vez de evitarse 1.210 pesos de la tarjeta se terminaría debitando 1.180 Yo hago chiste pero con esa compra que vos decís con los 30 pesos en el momento que te vuelves vos decís bueno, tengo el diario gratis todo el mes por ejemplo Y claro, lógico es un IVA del 18% para la compra con tarjeta hay que ver de todas formas cómo se termina poniendo en marcha este sistema pero es interesante para blanquear la economía fundamentalmente se usa que la gente usa la tarjeta pero blanquea la economía Claro propósito de blanquear de combatir aquellos que eluden Exacto Tenemos que volver al tema del Antrax La Organización Mundial de la Salud evalúa proponer una vacunación masiva contra la viruela y para enfrentar la amenaza del bioterrorismo reveló hoy la directora general Gro Harlem Brundtblad que es una de las personalidades más respetadas en el mundo en este sentido La posibilidad de someter a poblaciones enteras a vacunación está siendo evaluado por algunos gobiernos y también por la Organización Mundial de la Salud El tema es mundial a tal punto que se habrá instalado ya en la Argentina Voy a ir a Bariloche con mi gratitud de siempre a de todo el equipo de producción a Juan Nicastro y Daniel Maggi que nos permiten hablar con la señora Eva Alicia Mieva Ebe Mucho gusto en saludarla Buenos días Cuéntenle un poco a la gente quién es usted Usted es propietaria de un negocio que se llama La Gallina Prolija ¿Dónde está en Bariloche para los que conocen? Bueno, está en el centro ubicada y este el día lunes por la mañana recibí una carta de correo o sea de correo argentino bueno que me parece un poco extraña porque venía de Estados Unidos de Florida Miami y entonces cuando la fui a abrir y vi de dónde venía me creó la duda ¿no? y entonces ahí fue que no sabía qué hacer de abrirla romperla quemarla no sabía nada porque nadie sabía nada pienso que no sé hay un poquito de desinformación habría más o menos que explicar un poquito más sin lógicamente dar miedo a la ciudadanía pero explicar qué es lo que hay que hacer porque como yo fui la primera persona en Bariloche no sabía nada ¿y entonces qué hizo? y la metí dentro de un sobre de nylon y a la tarde fui a la policía la viste bueno y la policía vino se portó de 10 y este se llevó la carta la embalaron para que vaya el malbrán intervino el juez de acá y el juez de turno este y bueno y creo que fue para el malbrán ese mismo día bueno lo malo que creo que el malbrán estaba de huelga y bueno una vez más necesitamos tanto del malbrán pero entonces usted no sabe no hay elementos como digo yo pero usted no sabe entonces en este momento si efectivamente ese polvillo era antrax no no sabemos nada pero vamos a llamar al malbrán nosotros para ver qué pasó con esa correspondencia que llegó a su nombre a bariloche bueno muchas gracias se ve bueno agradecida a usted y gracias por todo vamos a averiguar en el malbrán a ver si podemos llamar hoy mismo para tener conocimiento de lo que ha ocurrido muchas gracias otra vez a Daniel May y a Juan y Castro nuestros amigos en bariloche desde el punto de vista médico que es lo primero que hay que saber doctor Andrés Pascual usted que es infectólogo del equipo del doctor estambulial nada menos bueno este lo importante es transmitir tranquilidad ante todo hasta el momento más de 300 sobres que han sido estudiados en el instituto malbrán todos han sido negativos es decir no hay ningún caso registrado de un sobre positivo en la Argentina o sea que estará incluido seguramente también el que mandó esta señora no sé si ese estará incluido digamos todavía no había llegado o sea pero hasta ahora todo lo que ha sido analizado ha sido negativo otro aspecto importante es por ahí algunas recomendaciones prácticas porque lo que más le preocupa a la gente o por ahí lo que uno rescata en el consultorio la consulta que es la preocupación de la gente es qué hacer frente a un sobre de dudosa procedencia o cómo poder identificar a un sobre que pueda contener amenaza de antra yo recibo un sobre y no me gusta algo del sobre no me gusta qué hago entonces eso es lo que no le gusta a uno lo que le puede llamar la atención es que venga manchado que pese más que lo que habitualmente pesa un sobre que uno al tacto perciba que contiene una sustancia de distinta consistencia al papel que tenga errores de ortografía en palabras que son comunes que no tenga destinatario o que no tenga remitente entonces frente a esos sobres de dudosa procedencia o los que uno tiene alguna sospecha lo que tiene que hacer es colocarlos dentro de una bolsa plástica no abrirlos colocarlos dentro de una bolsa plástica sellar la bolsa si uno tiene la posibilidad de esa bolsa colocarla dentro de un recipiente de textura firme como puede ser un frasco preferentemente de plástico mejor y inmediatamente avisar a la autoridad policial hacer la denuncia y ese sobre enviarlo al Malbran para que sea analizado y uno mismo hacerse un chequeo no es rápido saber chequeo no porque es decir no si la persona no está infectada por el ántrax es muy difícil determinar realmente si ha sido contagiado o no con ningún tipo de análisis o sea con ningún tipo de análisis porque lo único que se podría hacer es un hisopado por ejemplo porque la forma de contagio del ántrax puede ser a través de la inhalación de las esporas a través del contacto con piel erosionada o a través de la ingesta de las esporas si uno practica el hisopado el hisopado puede confirmar que uno esté infectado pero no lo descarta es decir que si da negativo no lo descarta entonces es decir no es una práctica que sea recomendada hubo casos en Miami en Boca Ratón que primero dieron negativo el hisopado después estaba infectada esta gente a través de análisis de sangre salió el dato por eso la importancia de mandar el sobre a analizar porque si uno determina que dentro de ese sobre o ese sobre contiene ántrax uno rápidamente se pone en contacto y puede tomar medidas con la gente que estuvo expuesta a ese sobre o al contenido de ese sobre le paso una consulta ¿cómo es al tacto la sustancia del ántrax? es un polvo porque uno dice es un polvo pero es un polvo claro el tema es el siguiente el ántrax digamos en la forma que se está digamos enviando en los sobres que es la espora que es la forma digamos que tiene la bacteria de sobrevivir en condiciones adversas no se puede vehiculizar entonces los polvos que se utilizan son para vehiculizar a la bacteria es decir para que cuando uno abra el sobre la bacteria pueda digamos tomar acceso con la vida respiratoria muchas formas ¿qué pasa con la plancha? eso que dicen que si uno lo plancha se muere la bacteria no, no, no uno no tiene que hacer nada lo que tiene que hacer sabe de lo que le estoy hablando ¿no? porque se difundió ayer precisamente que si uno plancha el sobre por el calor la bacteria no aguanta y se muere claro pero por eso le digo eso digamos no está comprobado que sea efectivo y puede ser riesgoso porque uno digamos puede quemar el papel puede permitir la fuga del material entonces lo uno lo que uno tiene que hacer es aislar a ese sobre dentro de una bolsa si uno por accidente abrir ese sobre y se encuentra que tiene una sustancia como un polvo o algo que le haga sospechar tiene que dejarlo sobre una mesa e inmediatamente taparlo con lo que uno tenga a mano con una ropa un pedazo de papel salir de la habitación cerrar la habitación lavarse las manos y hacer la denuncia policial pero no hay que hacer ninguna medida salvo esta doctor muchas gracias no gracias a ustedes el doctor es Andrés Pascual infectólogo del equipo del doctor estambuliano nos vamos a Fernando Sostre en la dirección de operaciones de la policía federal muchas gracias Víctor Hugo tres delincuentes que habían robado una motocicleta fueron detenidos por efectivos de la comisaría 43 tenemos imágenes acerca de este procedimiento policial bueno todo comenzó en las calles Chivilcoy y Álvarez Jonte cuando tres sujetos asaltan al dueño de la motocicleta que vemos en pantalla y fugan con este vehículo apoyados por ese vehículo Fiat Regata el propietario inicia la persecución al mismo tiempo se comunica con la policía federal comando radioeléctrico da la alerta a los patrulleros que recorrían la zona logrando interceptar un móvil de la comisaría 43 a los malvivientes en la avenida Nazca al 500 se secuestró además de la motocicleta el vehículo en que se desplazaban y un revólver calibre 38 el que vemos en pantalla volvemos a estudios Víctor Hugo vamos a presentar nosotros el segundo reportivo o el tercero ya eh hemos estado con muchísima información me piden dedicado a Daniel pero soplamos un poquitito más ¿cuál Daniel? ah el del control de presentación y de qué cuadros hincha y por eso van goles de Vélez aquí Daniel atento vamos a ver entonces otros partidos de la Copa Mercosur principalmente la goleada de Vélez anoche en su cancha por 4 a 2 de segunda Edmundo jugará en el Frigueirense un club de Florianápolis que milita en la segunda división brasileña luego de una negativa del Palmeiras Rivaldo que administra el departamento del fútbol del Frigueirense tuvo mucho que ver en la flamante contratación Copa Mercosur muy buena producción de talleres en Montevideo el primero lo fabrica Cuba otra vez Cuba aumenta su stock y revolución a la Mercosur ahora Cuba abre el mercado para Garay define Cafú que salva Cuba a la toca Cafú nuevamente pero estaba adentro dice el juez 3 a 0 ganaba Talleres Cedrés pierde la chance para Peñarol Canovio con el córner y Álvaro Pintos convierte el 3 a 1 final Talleres puntero y clasificado despedida con goles goleada de Vélez en Liniers por 4 a 2 al San Pablo ambos equipos quedaron eliminados el empate del medio millón de dólares es casi lo que obtuvo San Lorenzo del otro lado del río de la Plata aunque por momentos parecía que se jugaba sobre él la más clara de Nacional Morales Zaja de Largo Valembo entró lo tapó el agua al asistente de Epifanio González clasificó el ciclón por diferencia de gol hasta otro reportivo Enseguida vamos a estar con una información que tiene Karina sobre los vuelos ¿podemos darla allá mismo Karina? Bueno si le parece bien entonces le comentamos que el aeroparque metropolitano Jorge Newberry continúa cerrado por las densas neblinas que se están registrando en esa zona así que bueno si hoy tenía que viajar recuerde que desde las 7 y media los vuelos están demorados y los que tenían que aterrizar en este aeroparque fueron trasladados a otros aeropuertos Aún con el fastidio de una demora esos bucles valían la pena para que no diga que no la registro Ahora tengo que hablar y con mucho gusto de Mejoral Yo quiero hablarles de la nueva línea Mejoral para Niños con Paracetamol Mejoral Niños es el analgésico seguro eficaz y de rápida acción Actúa y esto es muy importante sobre todo para los chiquitos sin dañar el estómago porque no contiene aspirina Así que contra los dolores y la fiebre mejor mejora mejoral ¿Sí? ¿Podemos hablar del estado del tiempo? Un instante más voy a aprovechar esta cámara aquí para mostrarles el disco Capricho de Tango Que es lo que se viene Que es lo que se viene En un ratito vamos a escuchar como dos extraños Increíble lo que eligió Chechés de mis tangos preferidos realmente Usted la elogió ya tanto tanto Vamos a ver Vamos a ver Ahora el estado del tiempo con Gabriela Muy bien Hablemos del pronóstico para el norte argentino que nos está indicando algunas lluvias en Santiago del Estero o este Chaco o este de Formosa durante la mañana luego mejoran las condiciones meteorológicas Muy buen tiempo en el extremo noreste con temperaturas bastante agradables en horas de la tarde 31 grados será la máxima En el noroeste argentino se prevé algunas lloviznas durante la tarde en el extremo noroeste en la zona centro oeste condiciones de buen tiempo especialmente en esta región pero el avance de un frente frío dará un aumento de nubosidad en La Pampa en el centro de Buenos Aires con la posibilidad de alguna llovizna en forma aislada Sobre el este de Buenos Aires abundante nubosidad la posibilidad de lloviznas durante la mañana y aquí mejoran las condiciones meteorológicas recién a partir de la tarde con disminución en la nubosidad En el sur argentino se prevé condiciones de tiempo inestables en la región costera de Chubut y de Río Negro con algunas precipitaciones abundante nubosidad a lo largo de toda la región cordillerana y en el extremo sur patagónico condiciones de tiempo bastante frío pero tiempo bueno con cielo parcialmente nublado aquí en Capital Federal durante el día de hoy tendremos abundante nubosidad en la mañana especialmente con la posibilidad de algunas precipitaciones por la tarde mejoran las condiciones lentamente con disminución en la nubosidad y las máximas serán de 21 grados mañana viernes condiciones de buen tiempo temperaturas agradables especialmente en horas de la tarde con máximas de 22 grados pero a partir de la tarde el avance de un frente frío dará aumento de nubosidad por lo tanto comienzan a desmejorar las condiciones meteorológicas el sábado entonces se anticipan condiciones de tiempo inestables pero especialmente a partir de la tarde con una temperatura máxima de 20 grados lo veo a Nacho leyendo algo enseguida le voy a preguntar de qué se trata porque seguramente es una noticia quiero mostrarles una placa Nacho de lo que está pasando ya que estaban para hilvanar todo con el estado del tiempo lo que tenemos bajo tierra en distintas poblaciones bajo el agua perdón bajo el agua bajo el agua tierra bajo el agua peguajó Carlos Casares y Carlos Tejedor el 80% Hipólito Yrigoyen en el 70% General Villegas hablamos hace un ratito con General Villegas 60% o 70% cubierto por las aguas Trenquelauque en el 50% Rivadavia el 40% que ya es una monstruosidad piensen ustedes lo que debe ser en estos momentos vivir en peguajó Carlos Casares Carlos Tejedor ¿qué leías Nacho con tanta atención? título cantado al paso de Alfonsín hoy por desayuno calma radicales porque virtualmente esa expresión tradicional de la política argentina y del radicalismo partido centenario fue la que utilizó de alguna manera el presidente aquí el expresidente dijo no coincidir con los cuestionamientos que el presidente Fernando de la Rúa lanzó contra los candidatos y dirigentes de la alianza que criticaron al gobierno pidió un cambio de rumbo y opinó que al ejecutivo ya no le debe interesar mantener a Domingo Cavallo como ministro de economía Alfonsín no coincide con de la Rúa y lo instó a estar muy tranquilo y a mantener la calma bueno vamos a irnos a la pausa en un instante nada más con imágenes tomadas desde la torre de los ingleses estamos rumbo a la pausa decía de algo me estoy olvidando ah no abre sus puertas creo que el Citibank de Caballito porque apareció un sobre que tenía polvo y venía un polvo extraño y venía de otro Citibank de una sucursal en Miami del mismo banco bueno esa es la información que tenemos hasta ahora no cuajo mucho esta información porque me dicen hay una sorpresa para el conejo pero ahora no ya lo escuchamos desde acá no que promocionemos la sorpresa para el conejo y que digamos que va a cantar Che Che y que está el doctor Ricardo Nedo ¿de qué habla el doctor Olmedo hoy? la obesidad es una enfermedad orgánica o psicológica Víctor Hugo usted no lo sabe yo tampoco lo va a decir es psicológico es en una relación muy especial que uno tiene no sé Víctor Hugo porque yo le juro yo tomo un té y engordo Víctor Hugo bueno el doctor Olmedo nos lo va a contar yo de todas maneras al doctor Olmedo lo voy a mandar a la cantina Don Carlos es Domingo Lamosa lo recibió el doctor Olmedo a ver qué hace con las dietas cuando usted le presente el arroz con pollo o el budín de pan ¿sabe que se agotó el budín de pan a la noche? mire cómo lo escucha la gente Víctor Hugo usted yo sabe que soy un buen recomendador de esas cosas de esas cosas bueno ahí quiere la pausa Jennifer López no se lo dedico a usted ahora se lo dedico al conejo que está por cambiar su vida ¿qué? no te la puedo decir todavía conejo los chicos también están esperando ahí en casa nosotros ya venimos probablemente venga la sorpresa ya porque queda muy poquito de programa el amor se paga con amor dice Jennifer López nos vamos a la pausa volvemos enseguida quedate quedate vos también esto sucede cuando usted elimina gérmenes y bacterias con un desinfectante común los mata pero vuelven por eso creamos una fórmula que garantiza 24 horas de desinfección nuevo ayudín desinfectante en aerosol escraun 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 favorable sí dentro de las 10 yardas ahora va hacia adelante contra dolores por golpes y esfuerzos de la vida diaria átomo desinflamante el triunfo contra el dolor nueva dirección en la cultura presenta María Eva Alvistú vuelve con su música y presenta su nuevo disco Insomne jueves 18 de octubre a las 21 horas en La Trastienda entradas en venta desde 5 pesos en Balcanse 460 o en Tiquetec llamando al 4-323-7200 siempre así el magazine que faltaba cocina calidad de vida espectáculos energía y la buena onda de nuestros invitados todo lo necesario para vivir a pleno de lunes a viernes a las 10 de la mañana María Belén Aramburo te invita siempre así por Canal 7 Argentina Estás en Canal 7 Cambiar valió la pena nos estamos viendo Almorzando con Mirta Legrano este jueves tres brillantes periodistas analizan la realidad nacional Liliana López Forezi una visión crítica de la situación actual Olga Warnott polémica periodista y escritora Hernán López Echadwe crítico de la actualidad política y Patricio Lombardi un joven argentino colaborador del hermano del presidente Bush este jueves a las 12.30 por Canal 7 Nación AFJP Nación Seguros de Vida y Nación Seguros de Retiro el futuro asegurado Las 9 de la mañana y 37 minutos nosotros tenemos estas cosas nos encanta mostrar la hora por ejemplo de la Torre de los Ingleses en directo una de las imágenes más conocidas de la ciudad de Buenos Aires está un poquito adelantado el reloj de la Torre de los Ingleses y son rápidos los ingleses siempre te sacan un par de minutos de ventaja bueno la hora oficial es 9 de la mañana y 37 minutos todo muy bien y Eduardo esa dinámica en el suministro del teléfono voy a dar para ¿no querés que te hable de mi niña sin juguetes? ¿quiere que le cuente cosas Víctor Hugo? ah perdón videoteléfono ah bueno videoteléfono el doctor Miguel Ángel Arce Ageo ah es el abogado de Beatriz Olave ¿cómo le va doctor? ¿qué tal? buenos días bien doctor sé que hay un tema sobre una falsificación de la firma de Rodrigo denunciada por la mamá de Rodrigo usted es el defensor de la mamá naturalmente así es ¿y qué pruebas tienen al respecto? mire nosotros mientras estábamos preparando ustedes saben que estamos cerca de la celebración del juicio oral el día 31 por la muerte de Rodrigo bueno y la madre nos ha acercado ha ido la semana pasada ha estado en Córdoba ha estado recabando una documental que tenía guardada que habría tenido Rodrigo una documental personal que consta son unos contratos un contrato fonográfico es uno y el otro contrato es un contrato de imagen en una ampliación del primero en donde bueno la señora elaboró en Córdoba con prestigiosos peritos calígrafos una pericia caligráfica que habría determinado en comparación con las firmas que se estampan aparentemente de Rodrigo que se atribuyen a Rodrigo en el contrato fonográfico y su ampliación se ha hecho una pericia con indubitables y bueno la pericia es decir tomaron el contrato según la teoría de ustedes se agregaron una cláusula y les pusieron una firma más que no se compadece con la otra exactamente y hay una ampliación y cuando van a presentar esto ante la justicia ya hay una presentación esto ya fue presentado el día de ayer y está instruyendo ¿y por qué me lo relacionó con el juicio oral? no, no, no simplemente digo que se dio en una etapa previo al juicio oral y porque de alguna manera hay algunos datos que nos inquietan y que podrían de alguna manera relacionar los dos temas nosotros no lo queremos por supuesto manifestar con certeza hasta que esto no esté considerado sería terrible porque estaríamos hablando de una especie de crimen casi deliberado sería bueno por ahora poderlo mantener separados los temas yo le agradezco muchísimo doctor vamos a seguir con el asunto muy bien hasta luego otra de las de los artistas más seguidos pero en este caso en pleno éxito Soledad con el carisma inconfundible que la caracteriza la Sole presentó su sexto disco Libre que saldrá a la venta el viernes 19 de octubre dos días antes del día de la madre se llama Libre por una cuestión fundamental se lo grabó con ese concepto con el concepto de libertad de hacer versiones quizás ya conocidas otros artistas pero hacerlas nuestras nuestras desde el punto de vista de Soledad de los productores creo que por eso se llama Libre pero bueno este disco creo que también tiene que ver con una soledad un poco más no sé si mujer pero más grande creo que cantar canciones de amor a esta edad y estando vivir una historia de amor como la que estoy viviendo yo a nivel personal que quizás no tengo por qué decirlo pero tiene mucho más significado que cantar a los 15 años a los 13 cuando yo empecé a cantar me parece que tiene uno puede sentirlo de otra manera y puede interpretarlo de otra manera también el el